Y ahora mi gente, nuevamente, a gozar, rico, bomba, así de negro, dale, suenalo, yo estoy, y patia, ya sonó el tambor, ya se escucha la guitarra, ya sonó una marimba, ay mi negro se destapa, y lo mueve así, y lo mueve, ay, y lo mueve así, ay, así, ay, ay, mi negro lindo, y lo mueve así, lo mueve, ay, ay, mi negro hermoso. Venga mi compadre, dime ser, baile hasta que le duelen los pies, que esta noche nadie va a parar, que esto se va hasta el amanecer, y mi negro ya me pide más, pues yo lo tengo que complacer, que esta noche nadie va a parar, que esto se va hasta el amanecer, y mi negro ya me pide más, pues yo lo tengo que complacer, yo le muevo la cintura, suavecito, suavecito, y el atrás me marca el paso, pegadito, 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 yo le muevo la cintura, suavecito, suavecito, y el atrás me marca el paso, pegadito, 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 suena, pampano, 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 cobre, cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera, eso! Venga mi compadre, dime ser, baile hasta que le duelen los pies, que esta noche nadie va a parar, que esto se va hasta el amanecer, Y mi negro ya me pide más, pues yo lo tengo que comprecer Que esta noche nadie va a parar, que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más, pues yo lo tengo que comprecer Yo le muevo la cintura, suavecito, suavecito El atrás me marca el paso, pegadito, pegadito Yo le muevo la cintura, suavecito, suavecito El atrás me marca el paso, pegadito, pegadito Yo soy hipatia, bailado, así, rico Dale, dale, pegadito Que esta noche nadie va a parar, que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más, pues yo lo tengo que comprecer Que esta noche nadie va a parar, que esto se va hasta el amanecer Y mi negro ya me pide más, pues yo lo tengo que comprecer Yo le muevo la cintura, suavecito, suavecito El atrás me marca el paso, pegadito, pegadito Yo le muevo la cintura, suavecito, suavecito Y el atrás me marca el paso, pegadito, pegadito Seguimos buscando el paso, como a la primera vez